Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina y hoy les vengo a enseñar como yo preparo unos deliciosos patacones costeños y les voy a dar un tipcito para congelarlos. En esta ocasión voy a preparar bastante y quiero mostrarles a ustedes así que no pueden perderse este video. Bueno, yo estoy aquí en plena producción de patacones para congelar. ¿Cómo hago los patacones? Miren, aquí ya están listos, yo los hago de una vez fritos, los frío en aceitico para guardarlos así congelados. Aquí están unos que ya están fritos la primera vez, ya están pasaditos, se sabe que los corta uno y los frito la primera vez, los coloco en esta pataconera que traje de Colombia, los volteo, disculpenme que con una sola mano es un poco difícil, pero lo aplano acá, luego lo abro, lo saco y los paso por esta agüita. Esta agüita tiene un poco de vinagre blanco o puede ser vinagre de manzana también, el que les guste, ajo, sal y eso que se vencimita son hierbitas. Es un ajo en polvo que tiene unas hierbitas, pero regularmente le pongo ajito solo. Miren, no los dejo mucho, los remojo y los dejo como unos dos segunditos, ustedes pueden darse cuenta y luego los coloco acá para que se sequen un ratito antes de colocarlo en el fuego porque no quiero un accidente. Entonces sigo aplastando más, miren lo que voy a hacer, voy a sacarlos de la freidora. El aceite regularmente le queda unos suciecitos así, unos pedacitos y los pedacitos de ajo, pero no pasa nada. Lo dejo ahí calentando mientras voy aplastando acá, voy dejando que el aceite se me vuelva a calentar para pasar los patacones que ya pasamos por agua. Hago el mismo procedimiento con todo, lo paso por acá, lo aplasto, luego lo saco y lo paso por el agüita, uno, dos, tres segunditos, cuatro segunditos que tome saborcito, que estén bien mojaditos, bien humectaditos y lo pongo a secar un poco. Miren que ahí tengo bastante. Ahora que tengo bastante en la tabla de picar, ahora sí los voy a pasar para la freidora para que se frían o se friten por segunda vez. Entonces, esto los voy a dejar un rato, pero no voy a dejar que se cocinen totalmente, porque necesito después, cuando se descongelen, volverlos a freír o pasarlos por la freidora de aire. Los pongo uno por uno aquí en la freidora, porque si los cojo como en grupito y los pongo, se me van a pegar unos con otros, lo que yo necesito es que queden sueltecitos, sueltecitos. Los frito por unos dos o tres minuticos. Luego de sacarlos, los voy a ir acomodando acá encima de una servilleta o papel de cocina para que escurran un poquito. Aquí en estas bolsitas resellables es donde coloco los patacones después que ya están fríos, o sea, después de freírlos y que se enfríen, los coloco acá y los congelo. Y luego cuando quiero comer, simplemente saco la cantidad que quiera, dos, tres, cuatro o los que quiera, los coloco aquí en la freidora de aire a 200 grados por 10 minuticos. Así quedan perfectos como si los acabara de hacer. Así me evito estar haciendo patacones todo el tiempo o cada vez que me antoje y que la casa vaya a oler a aceite. Lo que uso acá, este extractor de aire común para que la casa no me huela mucho, pero lo que les digo, lo hago así para evitarme que la casa huela a aceite todo el tiempo. Si no, pues de vez en cuando, cuando consigo los plátanos bien bonitos y consigo una buena cantidad, lo que hago es que hago una superproducción de patacones para tener por un buen rato. Lo mismo hago con las arepas, con las empanadas. Yo en esta casa todo lo cocino así, todas esas cositas que necesitan bastante trabajo. Luego les estaré mostrando en otros videos. Ya tengo videos de diferentes tipos de arepas, ya tengo videos de pan de bono o pan de yuca. Y bueno, debería enseñarles a hacer las empanaditas porque eso también lo hago para congelar. Miren, ya pasaron unos dos minuticos. Ya están listos, los voy a sacar. No están cociditos, pero no están crocantes como a mí me gustan y eso es porque los voy a congelar. Aquí los voy poniendo para que se me vaya saliendo el exceso de aceite. Aquí tuve que hacer el voice over a este video porque la verdad es que tenía muchos ruidos del abanico de la cocina. A veces quiero cocinar e irle hablando a ustedes, pero la verdad es que el sonido es demasiado fuerte. Y hay dos, o sea, hay un extractor constante que trabaja con el aire acondicionado y hay un extractor que es el que coloco cuando estoy fritando o cuando estoy haciendo algo con mucho olor. Pero por más que trate de grabar en la cocina, así apague el aire acondicionado o el extractor, siempre hay un ruido como un eco que de verdad es que es muy molesto en los videos. Y por eso decidí hacer este video nuevamente con un voice over. Espero que les guste. Ahora seguiré terminando acá y listo. También los puedo fritar a hacer en sartén. Digamos que no voy a hacer muchos, que no los voy a hacer para congelar, que no voy a hacer la megaproducción. Entonces lo que hago es lo mismo. Hago mi agüita. Aquí pueden ver, en esta cocina no tienen las hierbitas. Es agüita con ajo, vinagre y bastante salecita. Y lo mismo, cojo mis patacones que se ven así, antes de freír, luego los frío, luego los aplazo. Miren, ahí están fritos la primera vez. Y luego una sarténcita pequeña que yo tengo. Eso es cuando no voy a hacer muchísimo, muchísimo. Aunque les cuento que esta sí fue una producción de patacón grande, sino que quería mostrarles a ustedes cómo lo hacían sartén para que vean que no necesariamente tienen que tener una freidora grande para hacer esto. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que haya sido útil. Si tienen alguna pregunta, aparte de lo que ya les conté, por favor, déjenmelo en la parte de los comentarios. Yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Yo me despido. Les mando muchos besitos y bendiciones. Mirense mucho que yo los sigo esperando aquí, en Pierinaguerra, belleza by Cathy, nuestro canal. Chaito. Chaito.